Bueno, parece que están vivitos y coleando. Voy a revisar de nuevo. Oye, ¿a dónde se fue ese dios de la basura? ¿Qué es lo que quiere Yurizen? Está en la cima del Klyphod. Es del otro lado, Dante. Este es el nivel más bajo en la escala superior del Klyphod. La sangre humana es la fuente del poder demoníaco. El fruto que nace del Klyphod es muy denso. Más denso que la sangre que lo creó. Su poder es incomparable. Incluso el poderoso Mundus la usó para reinar el inframundo. Vi, me lo contó todo. Sí, esa historia se escucha bonita y todo, pero me quedo con saber dónde está. ¡Wow! ¡Tú eres el infamedante! Soy Nicoleta Goldstein. ¿Te es familiar? Mi abuela era Nell Goldstein. La alarma era que hizo todas las lujosas armas que tienes atadas en tu espalda. ¡Sí! ¡Ahí está! ¿No te pareces mucho a ella? Sí. Saqué el aspecto de mi papi. Eso es todo lo que me dejó. Pero por sus investigaciones, yo logré armar esto. Considéralo un regalo. En honor a por fin conocernos. Conocernos. Considéralo un regalo. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Me lo quedo. Dante, yo también iré. ¿Por qué no dejas pasar esta? Ah, ¿y dejar que me llames estorbo de nuevo? No, gracias. Tengo todo el poder que necesito. ¡Justo aquí! No lo entiendes. No me refería a eso. Déjalo ir, Dante. El tiempo es un lujo que ya no nos podemos permitir. Tenemos que perseguirlo, y rápido. ¿Qué? ¿Acaso tú también irás? Tengo el deber de ver todo esto. Bueno, no necesitas decir más, Mr. Poesía. Yo me iré por mi cuenta y ustedes por la suya. Digamos que es lo mejor para la causa. Gracias. 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 Gracias.